Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio comparando los temas americano, francés y alemán de amortizaciones Bueno, tenemos el mismo enunciado ¿Sí? En el 1 del banco francés me ofrece un crédito de 10 millones de pesos a devolver en 60 cuotas con el tema francés de amortizaciones una entidad del 60% El banco alemán me ofrece un crédito de 10 millones de pesos a devolver en 60 cuotas con el sistema alemán de amortizaciones Y el banco el American Bank of New York me ofrece un crédito de 10 millones de pesos a devolver en 60 cuotas con el sistema americano de amortizaciones Vamos a hacer el ejemplo con cada uno de ellos Vamos con el primero Ponemos los datos que tenemos Datos Datos Valor actual Valor actual siempre es de 10 millones de pesos Que es lo que yo voy a deber del préstamo 10 millones de pesos Cuando me parece así porque me quedó chica la la columna la amplio y listo Valor actual la cantidad de cuotas son 60 cuotas 60 cuotas mensuales El interés de un anual es del 60% 0.6 o 60% acá pongo porcentaje ¿Sí? Que si es que me da un interés mensual sería dividido 5% por mes El banco toma según las normas del banco central no toma dividido 12 no toma el interés de 60 dividido 12 como se lo hacemos para hacerlo más sencillo el toma es el toma el banco toma el interés anual dividido de 365 días por 30 días que toma el mes esta es la forma que los bancos en Argentina consiguen las cuotas mensuales tomando un periodo de 30 días entonces vamos a hacerlo como hacen los bancos para que nos dé exactamente igual que nos daría un crédito bancario ¿Sí? Entonces en el sistema francés ¿cuál sería la cuota? Vamos a hacer el tema que se llama las cuotas automáticas es más sencillo la cuota sería la cuota en el sistema francés sería pago o cuota paréntesis tasa sería 60% anual dividido 365 por 30 como exige el banco central que se calcule el interés mensual ¿Sí? El interés mensual NPR son cantidad de periodos 60 meses periodos el valor actual de la deuda son 10 millones de pesos pongo negativo 10 millones valor final nada 0 y es 0 si es vencido o 1 adelantado como no dijimos nada suponemos que es vencido pero un tercero este le importa pagar de la cuota 522 mil pesos con el sistema francés de amortización ahora vamos a calcular la amortización ¿cómo sería? periodo deuda inicial interés 3% cuota amortización deuda final vamos a ampliar la tabla mayúsculas apoyamos periodo 1 2 1 concentramos esto cuando hicimos dos periodos acuérdense que podemos extender marcamos el 1 y el 2 con mayúsculas la flecha marcamos cada 1 y el 2 buscamos el puntito acá abajo el cuadradito el más pasamos el botón izquierdo del mouse y lo extendemos hasta el periodo 60 60 nos pasamos 60 60 periodos bien perfecto bueno inicialmente ponemos deuda inicial tenemos 10 millones de pesos 10 millones de deuda inicial vamos a poner todo formato pesos así me queda siempre igual interés interés vamos a poner directamente este interés que está acá esta celda la C11 fíjense C11 la fijamos con pesos 11 con la deuda inicial ¿por qué pusimos C11? porque hicimos como tema del banco que es la deuda anual dividido 365 días al año por 30 días fíjense que hacemos las dos hacemos directamente dividíamos la cuota de tasa anual dividido 12 me da parecido me da el 5% pero el banco central estipula la forma de calcular tasa de interés en este caso es un poquito menos es 60% anual de tasa anual dividido 365 días por 30 días este es el periodo la forma de calcular la cuota de tasa de interés mensual según el banco central que uniforma a todos los bancos del sistema es un poquito da un poquito menos entonces acá directamente ponemos la deuda inicial por esta tasa de interés mensual que es la que estipula el banco central ¿correcto? la cuota siempre igual pongo más y la cuota acá que la saqué la pongo la celda C13 directamente y la fijo con pesos C pesos 13 la amortización es cuota menos interés deuda final es deuda inicial menos amortización ¿correcto? acá me quedo así con numerales porque me quedó chica la columna en lo amplio perfecto deuda final del periodo 2 es la deuda inicial la deuda inicial del periodo 2 es la final del periodo 1 el interés acá sí ya puedo copiarlo porque ya lo fijé con pesos fíjense entonces yo así copio esto acá lo puedo copiar todo sin problema ahora chequeamos fíjense acá me tomó el saldo inicial del periodo 2 por la celda C11 que es el interés mensual la cuota me la cambió también me la mantuvo fija la celda C13 y la amortización es directamente cuota menos interés y deuda final es deuda inicial del periodo 2 menos amortización del periodo 2 bien esto hecho con dos filas marco esas dos filas y busco acá el puntito acá la cruz abajo a la derecha y vamos hasta el periodo 60 si está bien hecho me voy a dar 0 al final de deuda inicial es 0 acá está me dio 0 entonces es correcto la deuda final en 60 periodos me da 0 fíjense cristiana francés uy no fui para arriba la cuota es constante esto es constante ¿sí? el interés es decreciente y la amortización es creciente la misma cuota como es la amortización es cuota menos interés siempre si la cuota es constante la amortización va creciendo en cada periodo bueno está hecho el sistema francés vamos al sistema alemán los números no cambian los datos no cambian ¿sí? los datos no cambian entonces vamos a saltar algo acá vamos a copiar y pegar control y copio control y corta esta cuota va a cambiar esta cuota va a ser no va a ser siempre igual se llama alemán ¿qué es lo que es siempre igual? es la amortización es siempre igual vamos a copiar el formato de arriba también así no hay que copiar otra vez este formato vamos a copiarlo con control C y lo pegamos con control B corta bien lo inicial interés este interés podemos fijar también como la celda 681 directamente ¿correcto? perfecto esto lo borramos la cuota acá va a cambiar la cuota ¿cuál va a ser la cuota acá? la cuota va a ser distinta se calcula lo que va a ser igual es la amortización vamos a cambiar el orden la amortización vamos a ponerla acá la amortización es siempre igual y la cuota la amortización va a ser la deuda inicial de 10 millones de pesos dividido cantidad de cuotas 60 cuotas esto es siempre constante va a ser ¿sí? entonces acá puedo fijar lo que fijo es la deuda inicial este monto de amortización amortización es constante en el sistema alemán ¿sí? y la cuota va a ser amortización más intereses la deuda final es como siempre es deuda inicial menos amortización menos sería menos amortización bien deuda inicial de periodo 2 es deuda final del periodo 1 interés acá sí podemos ya ir copiando vamos a chequear ahora es deuda inicial del periodo 2 por el interés mensual que es el 4,93% correcto como está fijado con la celda pesos puedo copiar y esto también está fijado así que va siempre igual es deuda inicial con dos periodos vamos a seguir a 60 periodos también marco y le llego el periodo 60 voy a ahí me pasé bien entonces fíjense que me tengo hecho dos filas lo que voy a hacer es como hago siempre copiar la fila 2 fíjense que la amortización va a ser siempre igual vamos a ir al periodo 60 va a ser un poquito volviendo para arriba está 60 acá me dio 0 en la deuda final es correcto entonces fíjense en este caso lo que fue constante es la amortización en la decena francés lo que es constante es la cuota acá lo que es constante vamos a marcarlo es la amortización siempre igual cada periodo que pago es unos sesentavos de la deuda inicial entonces la cuota va cambiando va bajando la cuota porque el interés por supuesto va bajando correcto el interés va a ser reduciendo porque la deuda inicial se va reduciendo entonces la cuota también va disminuyendo porque se va pagando mucho menos que la cuota inicial eso es tema alemán y el sistema americano es mucho más sencillo vamos a copiar y pegar acá para acordarnos es amortización constante sistema alemán en el sistema americano vamos a copiar también esta parte inicial de la tabla así después es más fácil para poder hacerla voy abajo lo copio y lo pego estos son iguales la amortización es cero el sistema americano es cero se amortiza siempre al final y esto y esto por qué es porque acuérdense que el sistema americano se usa en inversiones a largo plazo cuyo recupero cuyo proceso de producción cuyo entrada en producción requiere un periodo de más de un año dos tres o cuatro años por ejemplo cuando cultivó anándano cultivó olivas olivas o cultivó algún producto o nueces o gales que entran en producción recién a los tres o cuatro años entonces no puedo pagar no puedo amortizar nada de la deuda hasta que no tenga lo que yo estoy produciendo esté en producción entonces pago solo intereses y al final del periodo pago amortizo la deuda en forma integral esto lo borramos fíjense acá la amortización es cero muy sencillo y la cuota solo intereses esto es muy sencillo en el periodo dos también lo que debo es desde acá no cambia nada dos filas esto es muy sencillo acá siempre cero vamos a correr para que no me cambie el número voy a fijar la celda 153 la e entonces acá automáticamente copio y no me cambia no me pone uno dos me pongo siempre cero bien bueno esto es sencillísimo lo hacemos para que quede completo aunque no es necesario tampoco hacerlo porque sabemos que al final que al final se paga todo junto solamente pago intereses va a ser siempre igual el interés que pago y al final el periodo pasa otra vez en el periodo voy a ver los 10 millones entonces acá amortizo al final todo junto los 10 millones bien entonces en la última cuota pago los 10 millones de la deuda inicial más el interés de última cuota y listo es muy sencillo también se llama este sistema de amortización alemán el americano se llama otras dos dobles dos tasas porque en común las empresas generan un fondo de ahorros para pagar al final del periodo la amortización del 100% entonces van generando un fondo de inversión digamos donde van acumulando un importe mensual que genera intereses para hacer menos gravoso el pago final de los 10 millones de deuda de este crédito que se paga todo al final su amortización bueno ahí tenemos los tres sistemas comparativos el más complicado si quiere es el francés después todos son muy sencillos para hacerlo gráficamente en la tabla de amortizaciones les permite determinar por ejemplo el sistema francés cuánto pago el interés la cuota 5 bueno van a la cuota 5 y ven cuánto paga el interés la cuota 5 o cuánto amortizan la cuota 6 el que entre van a la cuota 6 y ven cuánto amortizan la cuota 6 cuánto amortizan no el importe de la deuda inicial acuérdense que si hay acá hay que pagar intereses el interés se calcula sobre el IVA perdón hay que pagar IVA sobre intereses se calcula sobre el interés entonces acá si quiero pagar IVA agrego IVA y agrego el porcentaje del 10 y medio o 21% según para qué pida el crédito si es un bien de uso 10,5% si es un bien de cambio por ejemplo el doméstico pago el 21% entonces por ejemplo que estoy entiendo de cambio un ex doméstico dividido por 0.21 y ahí me da el importe del IVA a pagar por cuota entonces ahí sí la cuota no va a ser siempre igual sino que me agrega el IVA que el IVA va cambiando porque el interés va cambiando y puedo agregar seguro de vida que es muy común ese en general es el 0,2% de la deuda en general puede cambiar según el banco entonces ¿cuál es el 0,2%? la deuda inicial es deuda inicial por 0,002 ese es el segundo deuda entonces el total a pagar por cuota ¿cuál sería? total a pagar por cuota si hubiera impuesto sería cuota pura 522.224 más el IVA más seguro de vida una es que tengo hecho una fila directamente puedo hacer todo el cuadrito y me da el importe a pagar en todos los casos donde le agregué el IVA y el seguro de vida esta es la cuota total a pagar la cuota total es superior a la cuota pura por el IVA y por el seguro de vida y esto puede hacerlo en cualquier sistema el americano el francés y también el alemán por supuesto bueno esto con eso cerramos el tema de amortizaciones espero que haya quedado clara cualquier consulta la hacen abajo en el videito o en el foro